Déjenme saludar a nuestra amiga, a nuestra corresponsal Alina Duarte, quien ya está lista como todas las noches para hablar sin censura. En este momento histórico, para seguir rascándole al tema de artículo 19 y la exhibida que les metió el presidente Andrés Manuel López Obrador con el financiamiento extranjero que recibe la organización, en momentos en que también, por ejemplo, esta mañana, exhibimos la selectividad de la organización para defender a periodistas y si no, pues vea, busque la entrevista que le realizamos a Jesús Lemus, miembro de esta familia sin censura, perseguido en tiempos de Calderón, enviado a prisión injustamente y que nunca, nunca recibió respuesta a por lo menos tres cartas que envió artículo 19 para que se posicionaran y metieran la mano para apoyarlo. Querida Alina, te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Saludos a ti, a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Es un tema bastante complicado. Esperemos lograr, ¿no?, que creo que es uno de los objetivos de los espacios independientes, discernir, poner los acentos, los claroscuros en los debates, ya que en otros espacios no se puede y todo es blanco y negro. Yo creo que se ha polarizado esta discusión de si defensores de derechos humanos o víctimas, ¿no?, o infiltrados, golpistas, etcétera. Yo creo que hay muchísimo, muchísimo de qué hablar y creo que no nos daría un solo programa para ello y quisiera yo hacer este mapeo, ¿no?, de todo lo que está hoy sobre la mesa, que no es menor, esto que se evidencia de los recursos económicos que está recibiendo esta organización y que a mí me llama en lo particular muchísimo la atención a algunos de ellos, como el mismo Departamento de Estado, de Estados Unidos, la Net Foundation, que es una de las organizaciones junto con la USAID. La Net Foundation tiene sede justamente en Estados Unidos y esta es prácticamente medianamente reciente, fue creada en 1983, mientras la USAID fue creada en 1961. Y estas organizaciones, Vicente, pues han sido la constante dentro de todos estos procesos de desestabilización y golpes de Estado en América Latina. Entonces, también creo que no sería nada más por una parte el decir, nos estamos imaginando que estos financiamientos pueden tener consecuencia alguna, cuando claramente en los procesos de desestabilización, por ejemplo, en Nicaragua, en el año 2017, si no mal recuerdo, en el caso, bueno, de Venezuela, que es algo ya permanente, en el caso de Cuba, de Bolivia, estas organizaciones han estado financiando a través de esta narrativa que tienen de derechos humanos, sobre todo, y de libertad de expresión, han impulsado todas estas campañas dentro de estos llamados gobiernos progresistas en las últimas al menos dos décadas. Y por otro lado, también llama la atención, bueno, yo mi contacto en lo personal con artículo 19, yo recibí, bueno, mi familia recibió amenazas de muerte hace un año, y en ese caso, ¿no?, ya has puesto tú sobre la mesa si hay una selectividad o no, ahí artículo 19 le dio seguimiento a mi caso y ese ha sido como mi experiencia personal, y hoy la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que forma parte del Gobierno de México, a diferencia de la postura de Andrés Manuel López Obrador, lanza un pronunciamiento, ¿no?, como tratando de poner todo sobre la balanza, que insisto, creo que es algo muy difícil y que nos corresponde a todos abonar los diferentes claroscuros que hoy están sobre la mesa. Y en esto, y quisiera leer dos párrafos, uno dice, la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, integrada por la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo Consultivo Ciudadano, reconoce la labor de la organización Artículo 19, presente en México desde 2008. El Mecanismo de Protección reconoce el papel de las personas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el acceso a la información para una democracia y para la prevalencia del Estado de Derecho. Y hace todo un mapeo, ¿no?, de tal vez la labor que ellos han visto, cómo se desarrolla en ciertos aspectos, Artículo 19, que han estado al pendiente, pues, de muchos casos, sin embargo, es una organización también bastante pequeña en México. Entonces, yo quería un poco tratar de poner y de sopesar todos estos elementos, porque es bien complicado. Claro, es bien complicado el solamente ponerlo, nuevamente, insisto, ya sea blanco, sea negro, especialmente con algunas de las que yo considero y que la gente ya debe estar hasta la coronilla de eso, ¿no?, que yo todo el tiempo estoy diciendo, estos gobiernos progresistas en América Latina pecaron o tal vez tuvieron esa ausencia o omisión de generar un vínculo con otro tipo de organizaciones de derechos humanos, con defensores, ¿no?, de derechos humanos, periodistas, siempre fue algo que generó bastante tensión. Entonces, más que llegar a conclusiones, creo que nos debemos un montón de discusiones de todo lo que está en la mesa, con todas estas organizaciones financiando otras organizaciones, con toda esta narrativa, que no es menor, y yo no quisiera minimizar que el Departamento de Estado venga a hablar de derechos humanos aquí en México, cuando invaden otros países en Estados Unidos, se invada a otros países y hace masacres, ¿no?, de civiles, va y da golpes de Estado, o sea, con esa hipocresía viene Estados Unidos a decirnos cuáles son los verdaderos defensores de derechos humanos. Creo que no es necesariamente un ente, ¿no?, válido para hablar de este tipo de situaciones. Entonces, ahí está, Vicente, todo el panorama, una sección del gobierno diciendo, reconocemos la labor, el otro diciendo, hay un financiamiento, estas organizaciones que sí han financiado otras organizaciones para desestabilizar gobiernos y dar golpes de Estado, y otros periodistas que dicen, a mí me ha acompañado, artículo 19, ha hecho tal o cual labor, ha hecho informes también sobre la situación de periodistas que también no hay que minimizar, ¿no? Ese sería, creo que, el último aspecto, el decir, tenemos un debate todavía, y más que debate, yo creo que nos debemos muchísimas acciones, el hablar sobre la precarización de muchos de nuestros compañeros que viven en situaciones de riesgo, documentando el narcotráfico, cuestiones de seguridad, tú mismo, Vicente, ¿no? Yo creo que el hecho de que todavía no haya condiciones al 100% es porque todavía nos debemos más debates, todavía nos debemos más mecanismos, y nos debemos ahí esa oportunidad de transformar desde la raíz todo este tipo de problemas, ¿no? Dos cosas también que hay que agregarle a todo esto que estás mencionando, Alina, la portada del periódico La Jornada, que salieron a criticar, pues, en grupo, en una campaña, muchos periodistas, al dar a conocer las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en portada, y señalando que se trata de La Jornada para quedar bien por los millones de pesos que están recibiendo en publicidad oficial. No, me pregunto si eso no es un ataque o no se debe de considerar, como diría Luis Hernández, el colega Luis Hernández, si no se debería de considerar, Luis Guillermo Hernández, debido de haber dicho, ese un ataque a la libertad de expresión. La Jornada publica y ahora resulta que no puede publicar sobre esto. Y otra cosa, que desde el Departamento de Estado, qué cosas, pues, señale a la directora de Notimex en algo que es exclusivamente interno de México, Alina. Sí, totalmente. Yo creo que ese es el acento, ¿no?, que quisiera remarcar de nuevo, el hecho de cuál legitimidad tiene el Departamento de Estado para venirnos a decir cuál es la defensa o no de derechos humanos, sin desestimar, evidentemente, que esas discusiones tienen que estar y que se tienen que implementar de alguna manera. Tampoco es como no escuchamos a nadie, pero me parece que el Departamento de Estado es el menos indicado para venirnos a decir, mientras no hacen esa valoración de la violación de derechos humanos, insisto, en todos los ataques, invasiones en Medio Oriente, en América Latina, golpes de Estados, ¿no?, que hacen todos los días y que el principal violador de los derechos humanos en este mundo se llama Estados Unidos. Entonces, definitivamente, es un papel injerencista que corresponde lidiar con los asuntos internos simplemente a México y somos un país soberano y no tenemos por qué validar este tipo de narrativas totalmente fuera de lugar, ¿no?, contradictorias e hipócritas por parte del gobierno de Estados Unidos y ya lo de Notimex se tendrá que definir, insisto, dentro de Notimex y se tiene que llegar a soluciones. Y la otra es el tema de la jornada. Yo creo que, no sé, hay muchísimas valoraciones y yo veo que esto se puso bastante candente durante todo el día de hoy, el hecho de hasta dónde es el tema del financiamiento, hasta dónde solamente priorizando uno de los tantos puntos, ¿no?, que las aristas que venimos aquí debatiendo de si es injerencista, de si hay financiamiento, de cuál es el rol de estas organizaciones financiando otras organizaciones a nivel internacional. Entonces, yo creo que todo eso está sobre la mesa, todo tiene que ser bienvenido, pero lo que sí no creo que ayude a la democratización de este país y avanzar en esas discusiones es creer que solo es una cuestión de ver a quién le vamos, ¿no? Pues si esto no es un partido de fútbol, como para decir, yo le voy a uno y le apuesto al otro. Entonces, yo creo que esos acentos y tener estos espacios para poner todo sobre la mesa y decir hay esto y esto y que el público saque conclusiones más allá de una portada de diario, más allá de un comunicado del mecanismo de protección o del mismo Andrés Manuel, yo creo que bienvenido, ¿no? Bienvenido a todos esos debates. Claro que sí, mi querida Lina, pues que continúe el debate también en redes sociales, en tus espacios, y obviamente los domingos de una a dos de la tarde en los canales de Sin Censura, en el espacio que orgullosamente tú conduces para esta familia. Despidámonos invitando a la gente, Lina. Muchísimas gracias, Vicente. Pues yo las sí los invito a que me sigan en Twitter. Estoy como arroba, alinaduarte-bajo, en Instagram-alinaduarte, en facebook.com, diagonal, alinaduarte, periodista, en mi canal de YouTube, vayan y suscríbanse, alinaduarte también, y todos los domingos de una a dos aquí en Sin Censura tenemos una cita. Te mando un abrazo, muy buenas noches, Vicente, para ti, para todo el equipo y el auditorio de Sin Censura. Gracias, querida Lina.